Próximamente, la atracción del horror Eh, el parque local de diversiones Está preparado, o se está preparando Para asustarte hasta los calcetines O sea, ¿qué? ¿Qué carajo? O sea, no te vas a con que asustarme a mí Si no que ahora tienes que meter a mis putos calcetines O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, asustarme a mí, no a mis calcetines A ver, ¿aló? ¿aló, mamá? ¿Mamá? Ok Hasta el momento no he visto nada, nada del otro mundo Se los tengo que decir desde ya No he visto nada del otro mundo Así que no sé Mira, y este muñeco de aquí me pone nervioso A pesar de que no es ningún animatrónico Me pone nervioso No hay nada No hay nada raro Solo ese puto muñeco que me pone los pelos de punta Y esto A ver No sé, o sea, es segunda noche Y no sé ni qué carajo hacer No entiendo nada No entiendo nada A ver, que me explique, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Oh, sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¿Qué tengo que hacer? A ver, reiniciar los sistemas Está fallando el de la ventilación Perfecto Lo reinicio Lo reinicio Y luego de eso tendría que estar a salvo ¿Sí, no? ¡Ah! María Teresa de Calcuta ¡Ja, ja, ja! Nada por aquí Nada por allá Es que no hay nada Yo no sé Si el juego realmente está más fácil Porque a pesar de que no sé Qué estoy haciendo No he perdido ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Fuerita! ¡Fuerita! ¡No me hagas nada! A ver, si me quedo viéndolo No pierdo Si me quedo viéndolo No pierdo No pierdo No pierdo No pierdo oh dios que pasa que pasa ah fernan ahora si valiste un carajo bueno gente de youtube espero que les haya gustado el video ya saben que esto no lo he hecho yo la animación la he hecho mi queridísimo amigo perdón que se me lengua la traba mi queridísimo amigo Gothel yo solo he puesto la voz y el pues ha hecho la animación para que se vea bonita ya saben que le pueden dar click a la carita de Freddy que tienen ahí en pantalla para ir a su canal visitarlo y si les gusta pues ya se suscriben si están en un móvil y no pueden darle click a la pantalla es decir a la carita de Freddy pues aquí abajo en la descripción les dejo un enlace hacia su canal también así que eso nos vemos hasta la próxima y chao y chao y chao y chao Gracias por ver el video.